hola qué tal estás pues yo estoy feliz y estoy emocionada porque hoy está conmigo una persona que la he visto crecer así chiquitín hasta mira cómo está qué tal es un placer de estar aquí con vosotros nicolás coronado lo conozco desde hace casi 20 años no pero bueno pero sí que era era un mico y ya dado el estirón por fuera y bueno y sobre todo por dentro y ya lo vais a descubrir en esta esta pequeña entrevista vamos a intentar ser lo más auténtico posible pero mira para romper el hielo tú y yo no hace falta que rompamos el hielo pero bueno vamos a jugar a jugar voy a hacerte así un test rápido para conocerte a través de pregunta-respuesta de pregunta-respuesta de elegir elegir lo que prefieres y así te conocemos un poco más sin necesidad de ahí de profundizar tengo que hacer pero respuesta rápida pero vamos no vas a pensar mucho porque es súper fácil que prefieres carne o pescado carne perro o gato perro madrugar los perros que prefieres un pijama una camiseta o en pelotillas para dormir para pelotillas de toda mejora y si no puedo no puedo el café te un mac o un pc un mac un mac y fruta o verdura pues fruta tengo que cambiar un poquito mar o montaña 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 es mi elemento si soy de escaparme en cuanto lo puedo para allá el frío o el calor el calor calzones así como tipo gallumbos o los slips boxers un libro de papel o electrónico de papel y sentirlo doblarlo apuntar mis cositas y ya pues hacerlo un poco mío y al que se lo dejo pues ya sabe dejar los libros ya hay que dejarlos con vuelta que hay que subrayar los ya me gusta eso porque luego ves lo que ha subrayado la persona dices mira este pensamiento le le tocó especialmente me gusta me gusta de todas maneras dejar los libros y que vuelvan claro que si no pero tenerlo tú solo en tu casa al final me gusta que tú siendo ya una generación digital te guste todavía el papel sí sí porque también es un poco de independencia si vas a la montaña con tu libro no necesitas un enchufe ni una batería ni nada tienes tu libro y sólo el sol vale pues ahora si fueras si fueras una de estas cosas que serías si fueras animal si fuera animal pues yo creo que un lobo si me gustan mucho los osos pero pero el lobo no sé tengo sabes de los animales totémicos y estas cosas yo cada vez es sueño y siempre es con familia de lobos y incluso me visualizo a mí en un lobo así como jovencito bueno pues está muy arraigado a la familia y no dejan de tener algo que nosotros hemos perdido un poco como la tribu no ellos tienen un su grupo y tienen su tribu y se es familia pero también está pues el anciano el que sabe más los cachorros cada uno tiene su función y eso a mí me encantaría en la sociedad que estamos es como estamos muy solos todos o muy a hacernos nuestro propio camino y contar con una tribu la manada la manada a mí eso lo he hecho mucho de menos pues si fueras coche que man que marca de coche serías un deportivo un todoterreno un todoterreno todo terreno 4x4 grande alto cómodo grande alto y ecológico solar el árbol si fueras un árbol o planta o flor o si fuera un árbol yo creo que vegetal no pues yo creo que un roble fuerte me gustan los árboles frondosos y dice que puede sopar el viento que es todo sí 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 con la bien arraigados a la tierra muy bien y si fueras música nicolás que música si fuera así fuera es que estaba pensando en otro en otro árbol que también la secuela pero si fuera música yo la verdad es que lo que escucho solamente son mantras me encanta porque cualquier otra música a los dos minutos me satura o me molesta y en los mantras es como que me pongo yo a vibrar también ahí y puedo estar ahora tú serías un mantras yo sería un mal de hecho voy a hacer ahora uno con una amiga una amiga profesora de yoga y vamos a hacer unas meditaciones y guiadas y tal y la verdad es que está siendo muy interesante el poner ponerte a escribir una meditación guiada y y yo vamos también a veces me pongo a cantarle y digo es que lo clava y es verdad que yo le he visto así en vídeos de comida y me ha hecho un flash increíble de que tenemos ahí hay perfiles y cosas con mi abuelo también un mensajito ahí en el móvil es nicolás que estaba miguel bosque al otro lado me lo dice mucho sí 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 bueno pues qué te ha parecido este tema pues muy bien así ya tenemos un poquito de información y los podemos meter en materia profunda nicolás qué es lo que más te gusta de la vida qué es lo que más me gusta de la vida qué pregunta espero que sea lo que más te gusta de tu vida o sea que coincida sí pues yo creo que lo que más me gusta es que estamos en constante crecimiento en constante cambio más bien y ese cambio puede ser para arriba o aparentemente para abajo y no aparentemente porque luego siempre hay un aprendizaje y de repente de eso que necesitabas pegas para arriba no pero pero que es muy bonito ese pulso con la vida que tienes tú como en condición de ser humano de decir tengo que poner mi fuerza mi voluntad mi disciplina y mi tal a trabajar y a usarla porque si no la vida y más esta sociedad en la que vivimos te van llevando para un lado y para otro y acaba siendo un pelele y no has decidido nada entonces eso que puede ser horroroso también puede ser maravilloso porque tú tienes el poder de decir no espera me gusta esto o no me gusta y me gustó como funcionó o no me gustó pues lo cambio no y eso es algo que parece muy sencillo así hablando pero hay tanta 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 gente la mayoría que yo veo que no no tienen esa conciencia de del poder de cambio del poder de transmutación y es como yo soy así no me no me te vuelve rígido te vuelve sí sí soy así y acéptame o no pues pues no porque no es así la vida estamos en constante cambio y con cada persona que te cruzas son dos mundos que se encuentran y como te es que como quede como te quedes como llegaste cuando conociste a esa persona mal porque entonces es que está rígido absoluto no entonces yo creo que bueno ahí se puede aprender mucho de los niños que los niños eso pues claro que ni se lo plantean y están están ahí la vida es cambio no y entonces es un poco fluir con la vida con el niño es el que más fluye con la claro claro y es difícil porque a veces tú dices yo quiero ir por aquí yo quiero las cosas así pero la vida te dice no te toca esto entonces siempre hay hay un pulso como te decía entre bueno esa frase que dice no de que cambia lo que puedas cambiar acepta lo que no puedas cambiar y tener la sabiduría para diferenciar entre esas dos cosas no entonces hay muchas cosas en la vida que tienes que aceptar que no puedes hacer más más trabajo que ese que no es poco no pero pero bueno hay que saber diferenciar cuando hay que poner ahí toda tu voluntad y cuando hay que aceptar y decir vale bueno y sobre todo yo para para estas cosas de cuando vienen adversidades total es un poco tener siempre presente por lo que estás agradecido no porque es lo bueno en lo que hay en tu vida y eso si sino si si haces un poquito ese agradecimiento día a día pues al final es te sitúas en un en un punto de agradecimiento que parece una tontería pero es un sitio muy poderoso frente al que tú al dolor a la pena todo eso estás potente frente a eso no si estás ahí si pierdes el agradecimiento ya estás yo 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 te digo que intenso me pongo me pongo ahí profundo y digo tus momentos de silencio y todo lo que hemos bueno de que he sacado yo dices todo esto no digo que me estabas contando antes que habías a 10 días de silencio sí 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 mira que estoy muy orgulloso en ese sentido de mí bien orgulloso porque porque nadie me ha es algo como que bueno yo soy muy creyente en la reencarnación que venimos de otro sitio y vamos a otro entonces pues aquí cuando ya vas tomando conciencia en esta vida es como que intenta recuperar todo el trabajo que tenías ya empezado en otra entonces que nadie me haya llevado en esta vida hacia la meditación hacia la contemplación y tal y se me haya despertado a mí esto yo quiero pensar que es porque ya lo trabajaba antes no entonces enseguida recuperar ahí para su familia en tu entorno bueno ya sé que tu padre nada que mi padre me lo acepta mucho todo porque ve que me sienta fantástico y me hacen una persona feliz y tal pero sí 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 ya le conozco pero bueno a tu abuela si no es si mujer muy espiritual o sea que también has mamado algo ahí sí hombre siempre de estudio de la manada no si ha habido yo soy el que luego lo he puesto sobre la mesa todo en palabras y vamos a hablar de esto pero sí que es verdad que ha habido mucha tolerancia mucha aceptación y mucha 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 fe en lo que pueda creer cada persona y entonces sí que he tenido hay mucha libertad de ese lado qué es lo que más te gusta de tu trabajo qué es lo que más o cuál es también tu aportación son dos preguntas cuál es tu aportación así que más valiosa pues bueno yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo es que por un lado está muy relacionado con la vida porque también es no llegas a a un punto y ya te quedas siempre estás creciendo y además para adentro sabes por qué en interpretación trabajas con la verdad y es algo muy bonito trabajar con eso no entonces pues pues eso unido a que es una profesión que vuelves a ser un poquito niño porque sigues jugando y eso pues para mí me parece vamos la profesión más privilegiada que hay porque porque si de repente tienes que ser tierno y tienes que conectar con tu niño interior que le tenías olvidado y o de repente tienes que ser malo y tienes que mirar con oscuridad y tal que tú no que claro que tú no manejas eso en la vida pero la tienes porque todos tenemos los extremos y te dicen no no cógela abre el cajoncito y sácala a jugar y dices venga vamos a jugar porque es de mentira pero 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 la verdad es que bueno eso es lo que más me gusta de mi profesión para ti puede ser hasta terapéutico no todo eso es un conocimiento un autoconocimiento totalmente totalmente y además te quitas de prejuicios sobre ti mismo y es lo que es el papel que te toca entonces tienes que ser malo tienes que odiar tienes que querer matar y luego luego se acaba y luego no es de verdad pero pero en ese momento ha salido de tu persona de tu yo de tu ego no y eso es súper interesante yo creo que hacer curso de interpretación sería fundamental para todo el mundo para todo el mundo sí sí y que es la parte así que menos menos te gusta pues la competitividad así la competitividad la competitividad la competencia que hay entre los compañeros o sí como de que estoy yo sí o sea hay mucho sí claro porque somos muchos somos muchos y hay pocos y lo bueno es que somos buena gente en la mayoría y aquí pues nos llevamos todos muy bien pero luego es verdad que hay mucha competitividad competitividad o competitividad que siempre tengo ya tuve con mi padre con calleja esta duda y en antena pero bueno y ese es un poco un poco lo que menos me gusta pero bueno es algo que hay en todas las profesiones hoy día porque somos muchos y cada vez está más difícil todo y hay que estar más preparado que nadie entonces bueno pero a veces me hace querer decir más paso de todo y no voy al monasterio y me olvido de todo y ya no compito con nadie más que con mi amigo mismo de mi impulso y cuál es tu ocio que con qué disfrutas cuál es tu actividad así de ocio pues montaña 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 y caminar o caminar y ser un poco animalillo en la montaña lobo sí me encanta ir y perro y perro pero yo pintar también que solo pinto perros así bueno pinta de maravilla te tengo que traer un cuadrito para aquí sí ¿vas a hacer alguna exposición? pues sí estoy ahora llevo un añito la verdad es que sin pintar mucho y tengo que ponerme las pilas ahora para no no pintas muy bien desde pequeñito eh sí me gustaría no perderlo eso pero bueno entonces la montaña la montaña pasear la naturaleza y luego me gusta mucho yo que siempre pues he tenido así como mucha hambre de conocimiento y de profundización y de saber pues me ha hecho mucho bien el camino chamánico y me ido mucho a Perú a la selva y aquí de hecho en Madrid estoy conectado con un grupo con hermanosis 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 que es un grupo chamánico y que trabajan estupendamente y hacemos ceremonias así con las plantas sagradas y todo eso sí 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 con ayahuasca con el otro día estuve con un sanador Axe que hacía el yopo ah no lo veo no lo sé ah pues te voy a pasar información vale yo todavía no me he atrevido a ello ¿no te has atrevido? jo yo la verdad es que a mí me llegó así sin saber yo que existía y la verdad es que me ha ayudado mucho si esta era la realidad que yo veía abrir el abanico ¿sabes? y muchas cosas que me decían de que detrás de la planta había no sé qué y yo no me creía nada y al final he tenido experiencias que dices wow puedo seguir negando aquí que esto que me he sugestionado puedo decir pero wow he vivido algo que de verdad hay otros planos y otras cosas que no vemos y están ahí y nos afectan entonces pues tomar conciencia de que eso está ahí ya te da un paso más adelante para tu poder no ser víctima no negativamente pero tu poder utilizar esas energías poner tu conciencia en canalizar sobre ti algo y bueno los sabios de toda la vida era su modo de conocimiento era a través de estas plantas pero milenariamente vamos claro claro gente a mí chamanes en la selva me han dicho que incluso que las plantas maestras han estado muy ligadas a los primeros pasos evolutivos del ser humano porque han sido guías que a ese homínido empezaba a ser inteligente pues le han guiado hacia como tejer como donde cazar como cosas así no sé qué ahora ha sido chamán muchas vidas seguro de hecho a mí una una sanadora muy potente claudia turne por si queréis claudia turne turne pues me dijo que yo había trabajado mucho con mucha oscuridad en otras vidas pero que en el momento de mi muerte en una vida pues en ese momento de lucidez de que tomas conciencia de cómo lo has hecho y lo mal que lo había hecho y renuncié a todo ese poder que había conseguido que era mucho pero oscuro vaya movidas y entonces empecé a trabajar ya gradualmente más con la luz y tal no pero a mí me encanta porque yo yo no tengo sí 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 que me hace todo el sentido porque sí que hay yo siempre identificado en mí una oscuridad que a lo mejor simplemente pues la oscuridad que todos tenemos lo que pasa que yo la veía y digo y eso bueno no es nada concreto ni siquiera pero digo eso está ahí pues será de esas vidas o todas la tenemos pero digo yo está ahí y está trabajadita oye nicolás y cuál es tu ambición así tu máxima ambición en la vida pues mi máxima ambición en la vida desde hace muchos años es la plenitud que significa esto la plenitud pues llegará a sentirme un ser humano en su mayor acogeo a potencial o sea como a lo mejor iluminarte aunque sea mal decirlo a lo mejor sí la iluminación o la plenitud son palabras un poco de lo mismo pero que que te hablo del ser humano porque un perro un animal a lo mejor está en plenitud solo con un rayo de sol y el estómago lleno siendo sí nada más y están ahí y dice jo yo por eso pinto perros digo wow que envidia que tienen no tienen esta mente que tienen que estar ahí constantemente redirigiendo ellos son nosotros hacemos actuamos y si lo ves es un perro son súper estables emocionalmente siempre están contentos o si son tranquilos siempre están tranquilos pero están en su punto siempre y hijo a mí me llama mucho atención eso entonces a mí me encantaría como ser humano llegar a ese punto que no digo que sea un punto donde ya no creces porque como te decía siempre hay más pero llegar a un punto decir equilibrio aquí estoy estoy y eso me ayuda mucho por ejemplo que yo he conectado mucho con la cultura chamánica por eso porque me ha dado un algo abstracto todas las plantas que es el indio que a lo mejor es una memoria de india de otra vida pero el indio es cuando hay una adversidad yo cojo el indio que es como mi centro sabes y paso aquí por lo bueno por lo malo y me gusta tu ambición yo también quiero pero te pones a pensar y al final no hay otra no hay otra no yo realmente mi ambición es saber aprender a vivir para morir bien o sea irme como me muero sí porque yo tengo miedo a la muerte todavía sí porque con la reencarnación no lo tienes sí va a ver no es que crea no crea sé que es una posibilidad pero tampoco es importante para mí yo lo importante para mí es como aceptar que la muerte es parte de la vida y a mí hay una cosa muy importante entregarme a ella no porque al final percibir que no existe la muerte que somos más más que un cuerpo físico y claro lo que pasa que sí si no piensa o sea si no tienes claro que que hay más entonces tienes la presión de vamos hay más pero no soy ya yo bueno con este pensamiento claro 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 sabes yo dejo de ser yo ya lo que yo conozco el yo el falso yo el falso yo entonces también es destruir eso ese apego a mí misma el ego no destruye el ego porque el ego no se puede destruir sino aceptarlo pero bueno pero yo tengo una parte buena positiva y otra negativa en eso y es que yo como pienso que somos seres eternos y que bueno pues esta es una vida humana y cuando acabe acaba y nicolás acaba y sigue no es como que en en plan negativo soy demasiado flexible conmigo mismo porque digo tengo la eternidad tranquilo no te hago bien es con esto bueno y está bien porque claro si dices ahí se acaba todo pues ponte las pilas yo por ese lado pues voy muy tranquilo pero digo la eternidad en un instante la eternidad también también claro yo creo que si vives en el presente el presente se hace eterno tienes prácticas así diarias algunas rutinas espirituales meditas por temporadas por temporadas ahí pero buenas temporadas así de práctica que haces en mis buenas temporadas pues lo primero bueno bueno sí pues mira yo creo que en las mejores temporadas cuando estás el día entero es una práctica si tienes tiempo libre porque te pones una cosa detrás de otra pero yo lo que no fallo es por las noches dar las gracias parece que no pero es una meditación porque te pones a dar las gracias a tal conectas con tu espíritu con tu yo superior con tu cuerpo con tus órganos con la madre tierra con el padre sol les empiezas a mencionar a todos y a conectar con todos y gracias 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 y eso al final te vas pues con toda esa gratitud a ti también y luego por la mañana me gusta respirar y vibrar un poquito lo que pasa que bueno eso depende de de la buena época y tal pero así como ejercicios de pranayama pranayama la verdad es que si en la respiración de fuego es el pranayama ya el kapalabati si si kapalabati se llama no sabía pues ese a mí es el la respiración que más me afloja o sea de verdad de si estoy con tensiones o tal me pongo con ello y lo suelto muchísimo sobre todo además no sabes si al final de esa respiración tienes que soltar con esa respiración te has hiperoxigenado la sangre entonces sueltas la respiración y coges solo la mitad de tus pulmones y te quedas ahí con las musas que dicen que sin respirar ni expirar en tierra de nadie en el vacío un minuto y medio dices tendré que respirar un minuto y medio consigues un minuto y medio yo no había respirado o sea no había estado nunca un minuto pero tenía la sensación de decir no sé qué pasa aquí que no me hace falta respirar y era que es que sí pero oxigena el cuerpo pero yo no lo sabía y dije mira que no me entraba y estuve un minuto y medio y dije ¿qué está pasando? y nada y luego pues bueno el yoga la verdad es que ahí está ¿Hace yoga? sí menos del que quisiera pero cuando consigo ser un poquito constante con él sí que noto que de verdad te conecta mucho con el hatha yoga que es el que más me enraiza bueno aparte del yoga y todo esto se te ve muy cachas vas al gimnasio o algo ¿no? voy al gimnasio sí 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 como te decía pues bueno somos soy víctima de la sociedad fashion victim un poco así no hombre no no un poquito un poquito así porque bueno también porque sé la profesión que trabajo y al final pues bueno hay que estar bien y tal para poder defender todos los personajes y bueno y también contigo mismo pues me siento muy bien oye verte estupendo y guapo sí y proponerte algo y estar consiguiéndolo que eso da mucha satisfacción la disciplina ¿no? sí sí desde enero desde el 1 de enero empecé ¿ah sí? la verdad estoy cumpliendo ahí ¿vas ahí al gimnasio de tu padre o no? sí a la bascara sí 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 ¿hay algo que falta en tu vida? así que bueno se ve a una persona súper feliz como muy sí pero sí es verdad que yo a veces lo pienso y ¿qué es lo que más feliz me haría? sí mi meta es la que te he dicho pero lo que más feliz me haría día a día sería el trabajo con animales ¿ah sí? sí y pero tener como un refugio tener un refugio de perros o sea lo que más me llenaría lo que pasa que bueno pues estoy en otro camino profesional no no espérate claro por supuesto por supuesto eres jovencísimo ¿cuántos años tienes? de 29 ¿se puede decir? 29 sí 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 pero sí quién sabe a lo mejor más adelante en un momento digo ahora me monto el refugio y pero bueno también yo qué sé yo empatizo mucho con los animales y y una de las cosas que me desencanta de la vida es pues el sufrimiento que hay en ese aspecto ¿no? me da casi más el sufrimiento más pena el animal que el humano porque pero ves más 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 inocentes más inocentes más inocentes culpa de nada y y que son para mí los animales son mucha pureza mucha pureza mucha autenticidad mucha esencialidad y eso para mí es sagrado y eso pues cuando no lo cuidas cuando lo pisas cuando tal pues a mí eso me parte el alma entonces sería un trabajo duro por otro lado para mí porque habría momentos duros pero sería el que más satisfacción me daría de decir estoy haciendo un bien bueno lo harás lo haré lo haré lo haré seguro ahí vas ahí vas y yo me acuerdo que no sé si fue el primer perrito pero un perrito lo lo que yo he conocido que no sé si sigue que lo recogiste así en la barrera 19 años que la iban a sacrificar 19 años tiene ya no no tuvo llegó a los 19 se murió claro sí 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 y ahora sí la verdad es que fue ahora tengo dos perritos y la verdad es que son mis hijos bueno también los has cogido en perro los he cogido uno no me llegaron por diferentes lados uno lo adopte por internet sí que fue una maravilla de repente lo traían al día siguiente desde sevilla no sé dónde y fue como una canalización ahí que dije para mí que se llama trotsky trotsky y luego pues me regalaron al momento un amigo que no podía cuidar a su perro un chihuahua que no era el perro que yo hubiera elegido me daba vergüenza ir por la calle con él al principio literal pero pero bueno pero bueno la verdad es que les quiero mucho a los dos se llama el chihuahua Pepe Pepe ya ha venido también con el nombre y y la verdad es que son muy muy inteligentes súper obedientes les puedo llevar sueltos y van conmigo y y son cómodos hijos realmente yo me siento en una responsabilidad muy gratificante que no había tenido con ningún otro animal antes o sea que y tendrás hijos a lo mejor tú o no pues pues es una es una duda ahí porque el otro día le pregunté a mi padre si creía que le iba a hacer abuelo y me dijo que sí en vez de tu padre preguntarte no así en principio no es algo que tenga yo para nada para nada tienen que darse varias cosas como encontrar a una mujer maravillosa y buena y transparente chicas ¿dónde estáis? si son transparentes no son y rica no pero si si se da pues llegará y tal lo que pasa que sí que sé que el tener un hijo pues es una responsabilidad muy grande que tu vida cambia mucho y yo que que tengo tanto crecimiento que quiero realizar por delante conmigo mismo pues pues no es egoísta sino consecuente con lo que con lo que quiero en la vida vamos a finalizar la entrevista con un test otro test muy sencillo ahora es puntuar como en el colegio del 0 al 5 el 0 es una caca de la vaca el 5 es estupendo las diferentes áreas de tu vida o sea ¿cómo puntúas tú? te voy diciendo y si tienes duda me preguntas en el trabajo ¿cómo tienes el trabajo? un 3 un 3 muy bien ¿el dinero? dinero también un 3 voy a decir porque bueno pues por ejemplo montar un refugio o cosas así como bienes sociales no puedo hacer pero con un 5 podría hacer grandes cosas la salud la salud un 5 un 5 un 5 un 5 un 5 se te ve de 5 los amigos los amigos un 5 porque siempre puede haber más y siempre se puede cultivar y alimentar más las que hay pero considero que tengo gente muy auténtica y da igual que sean dos que diez que es un 5 con que tengas un amigo maravilloso del alma ¿no? sí eso ya es una bendición y la familia la familia un 5 también un 5 5 sí porque me encanta lo diferente lo libre lo atípica que es mi familia me encanta y siendo así no hay ostentación ni llamar la atención ni nada de nada al contrario hay un trabajo cada uno consigo mismo y cuando nos vemos pues ahí está el amorcito y os respetáis mucho muchísimo y aunque metamos la pata uno u otro pues todos somos humanos y cuando la meta yo pues no pasará nada oye y el amor que antes decías lo de la chica guapa transparente rica todo eso todavía no ha llegado ¿no? no el amor te voy a decir un 3 ¿ah sí? porque sí hay amor hay amor y bueno el amor de pareja de pareja no sí el otro ya sé que tienes un 5 sí pero no pero también tengo ahí una una chica preciosa con la que sí sí yo estaba haciendo aquí un anuncio de que estaba el hombre solo es que estamos en ese momento de que no hay que etiquetar ni poner nombres ni nada hasta que publiquemos la entrevista pero mira pero bien porque hablamos de esto de decir jo me apetece decirte te quiero pero tengo miedo porque es como que hoy día decir te quiero ya es como es dar solidez a relación de dos fija y ya estamos aquí en una en pareja y entonces digo pero yo todavía no sé si estamos ahí pero pero te quiero y te lo quiero decir entonces pues hay amor oye ahora el te quiero se dicen entre las amigas los hijos con los padres antes era una frase que yo como me acuerdo mis padres jamás era como te quiero pero ahora nuestros hijos te quiero te quiero si ahí es una palabra que se desvirtúa mucho pero luego en otras ocasiones como esta que te digo hay que tener cuidado al revés se le da una cosa que no es y hay que ser lo que es me gustas neutro me gustas me gustas me gustas te quiero me gustas mucho si estoy muy bien contigo que contento estoy bueno entonces un tres en previsión un tres en progreso y que vayan cinco y si vale en el desarrollo personal en la espiritualidad un un dos que dices si nicolás por dios aquí me has dejado chafá pero de verdad que no había visto a un chico con tanta consciencia ya pero no no me no digo de eso digo de cuanto más sabes más tienes que hacer cuanto más conocimiento tienes de algo nos percibimos que más responsable eres de ponerlo en práctica bueno pero lo que tú pones de tu parte para esto o sea es un área de tu vida que es muy importante para ti si claro claro y lo pones y lo pongo y está si esto no quiere decir que tú ya estés iluminado en plenitud ya 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 sino de en tu vida esa área que es muy importante tú le estás dedicando por supuesto todo pasa por ahí y cuando yo tengo un problema lo hago pequeño porque cojo perspectiva y digo somos eternos seres espirituales y esto es un humano aquí y con sus problemas acabará ahí y luego seguimos no pasa nada pero pero aún así digo tendría que estar meditando todos los días yoga no me machaco por dios no me machaco pero sé que esa meta que tengo de la plenitud pues como no me ponga las pilas con la meditación es bastante más difícil llegar ahí no 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 estás fenomenal bueno y la diversión la diversión un tres tengo que divertirme más sí yo también sí vamos vamos hay que mover el culo un poco porque a veces nos quedamos ahí en un punto de complacencia o de tranquilidad y te estás quitando de muy buenos momentos y muchas risas y muchas cosas que digo están ahí y me quedo en casa hay que divertirse ahí sí que te digo yo que tienes que ponerte las pilas y en cuanto a tu entorno donde vives tu casa te gusta mucho 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 un 5 pues un 5 sí bueno no vives en el campo vivo en el campo le doy un 4 porque la casa todo es maravilloso pero me falta bosque fuera me falta una montaña me falta estoy ahí muy aislado que me gusta mucho veo ahí las torres de plaza España a 40 kilómetros de plaza Castilla perdón pero las ves ahí y dices estoy aquí apartado te falta el me falta bosque y animalitos y río y eso si tuviera eso yo estoy buscando ese sitio sí ya te invitaré vale a mí eso tener tu porchecito que salgas ahí con la niebla bueno bueno una casita a lo mejor en los árboles sí sí bueno yo lo que tengo ahí más que casita es siempre me ha apetecido montarme una buena estructura alta como de los molinos eólicos estos ponerme un buen sillón ahí arriba para ver los atardeceres y tal y bueno ya te invitaré yo también vale oye pues ha sido un placer enorme igualmente y bueno ya habéis visto cómo ha crecido de bien el niño que conocí así guapo por fuera pero sobre todo por dentro muchísimas gracias muchas gracias a ti a la próxima vez cuando quieras yo te vengo y te hago la entrevista a ti con preguntas muy originales que a tus telespectadores vale 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 les va a gustar eso hacemos un bloque claro además me podéis enviar al correo qué preguntas queréis que le hagan y la ponemos oye gracias muchas gracias chao gracias adiós gracias ¡Gracias!